Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida amigos a este video muy interesante Quédense hasta el final, no se pierdan ningún detalle Porque vamos a hablar de los famosos parques de Disney Estos lugares a los que todos queremos ir Podés mandar hasta al adulto más amargado de la vida Que está siempre enojado, siempre pesimista Y en los parques de Disney se va a sentir de vuelta un niño Va a estar de buen humor Es lo que te provoca ir a estos lugares Yo tuve la suerte de hacer ese viaje, ya conocí los parques Es una experiencia increíble, pero no amigos No todo es perfecto Este lugar tan increíble, tan mágico, tan soñado Tiene cosas muy oscuras Te puede encantar conocer a los personajes Y ver las cosas que venden, de las películas que viste Subir a las atracciones, todo está buenísimo Pero obvio todo esto de Disney oculta cosas oscuras ¿Tenés idea de cuánta gente ya murió en los parques? ¿Sabés cómo pasaron estas cosas? Quédate viendo este video, así te vas a enterar de todo lo que pasó Antes de empezar con esto amigos, gracias por dar me gusta al video Compartirlo con sus amigos, ayuda un montón Suscríbete al canal, activá la campanita así no te perdés nada Empezamos con estas 15 cosas aterradoras ocurridas en parques de Disney Hay personas que aman las montañas rusas Hay personas que tienen mucho miedo A mí me encanta subirme a las más extremas, lo disfruto muchísimo Pero amigos, las montañas rusas de Disney son muy extremas Imaginate la situación de subirte a una montaña rusa Y que tu carrito, en donde vos estás sentado Se descarrila y te caes Esto es una pesadilla y pasó Esto pasó en una montaña rusa que se llama Big Thunder En California Que provocó la muerte de un hombre Y los pasajeros tuvieron que sentarse al lado del cuerpo Durante 20 minutos hasta que llegara la ayuda Que situación de horror, por lo que cuenta esta noticia Iban tranquilamente en el carrito Se descarriló, provocó la muerte de este hombre Y por más que pasó eso, tuvieron que esperar un montón de tiempo Todos los demás al lado de ese tipo Es raro pensar que los juegos de Disney tan profesionales, tan importantes Tengan fallas, pero sí, pueden fallar Y esta pesadilla sí que pasó Muy cerca de los parques de Disney están los hoteles de Disney Están todos ambientados, todos con las temáticas Están buenísimos Está todo ambientado y desde ahí pasan todo el tiempo micros de Disney Que te llevan y te traen de los parques Hay un hotel que se llama Grand Floridian de Disney Y este hotel está muy cerca de un lago En este lugar había una familia hospedada Y al más chiquito de la familia que tenía dos años Se acercó a mirar el lago Y pasó algo terrorífico Sin dar tiempo a nada salió un caimán Atrapó a este chico, no pudieron hacer nada los padres Y se lo llevó No se pudo hacer nada, terminó con su vida Y esto es algo horrible, pero les quiero aconsejar A las personas que viajan a Orlando Es un lugar donde hay muchos cocodrilos Aparecen caminando en la autopista En las fuentes que hay en las plazas Se le meten también ahí Y es muy probable que si te metes en un lago Haya cocodrilos y te pueden atacar Ahora les voy a contar de un empleado desde el Disney Que se encuentra en París Disney tiene varias sucursales En París hay otra Y el empleado estaba limpiando la atracción Estaba preparando todo para que empiece a funcionar ¿Y qué le pasó? Quedó atrapado bajo el bote Una atracción que se llama ¿Qué pequeño es el mundo? El tipo estaba limpiando Se quedó atrapado bajo el bote Sin poder salir Subió gente Empezó la atracción Empezó el paseo Y el tipo murió ahí abajo Sin poder hacer nada Una situación más aterradora que la otra Ahora les voy a contar de una atracción Que es de Piratas del Caribe Que Piratas del Caribe ya tiene un gran tiempo Son películas que vienen de hace mucho Y esto pasó en el 2014 Acá no murió nadie Pero dos personas perdieron sus dedos Y como ustedes se pueden imaginar Cada situación que pasa De muerte o de accidente en Disney Hace que obviamente las familias Reclamen un dinero por lo que pasó Y la defensa de Disney En esta ocasión fue que Entre las instrucciones del juego Que te dicen antes de arrancar Es no sacar los brazos Así que esa fue la defensa Que ellos rompieron la norma Subieron al juego Y se fueron sin dedos Ahora les voy a contar de otra Que obviamente hay atracciones Que duran un tiempito Porque las prueban Porque no les va muy bien O porque pasó algo horrible Este es el caso de People Mover Que duró solamente un mes Esto pasó su montón de tiempo Fue en 1967 Y no es que esta atracción Tuvo una falla y listo ¿Qué pasó? Uno de los que subió a este juego Que eran como automóviles Saltó de un automóvil al otro No pudo hacer nada para salvarse Y así es como esta atracción Terminó con su vida Por ese motivo Cerraron la atracción Dijeron No, listo Esto es peligroso Esto no se hace más Ahora les voy a hablar de un caso Que solamente tuvieron heridas Y esto pasó en uno de los parques Que es Epcot También hace mucho tiempo En 1985 Uno de los carritos Que estaba llevando la gente Subió de temperatura Y se prendió fuego Y esto hizo que las personas Que estaban adentro Pateen fuerte las ventanas Hasta romperlas Y lograr escapar Pero una locura Se prendió fuego El carrito Y estaban todos adentro Por suerte pudieron escapar Ahora les voy a contar De dos hermanos Muy boludos Muy tontos Tuvieron la travesura De esconderse En una isla Que hay en los parques Se escaparon Y se quedaron escondidos En ese lugar Una vez que cerró el lugar Empezaron a nadar Desde esta isla Hasta el parque principal De Disney Tuvieron esta travesura De meterse al parque Cuando ya estaba cerrado Pero ¿Qué pasó? Intentaron nadar De la isla A donde estaba El parque principal Y uno de los hermanos No pudo hacerlo Se hundió Y a la mañana siguiente Que tenía que abrir el parque Como todos los días Encontraron el cuerpo De este chico en el parque Ahora les voy a contar De otro empleado Una persona que trabajaba En el elenco del parque Esta persona fue aplastada Durante el juego America Sinks Fue aplastada Entre las paredes del juego No pudo hacer nada Para escapar Este fue uno de los eventos Más trágicos De la historia de Disney Y después del incidente En 1974 El paseo Lo cambiaron un poquito Lo querían modificar Y le pusieron El carrusel del progreso Pero al tiempito Lo cerraron por completo Nunca más Lo quisieron hacer andar Ni funcionar Se dijo como que fue Algo de lo más trágico de Disney Pero la verdad Que están todas al mismo nivel Todas las cosas Que les estoy contando Antes les había nombrado Un caso de un empleado Que quedó atrapado Abajo del bote De una atracción Mientras lo estaba limpiando Y murió ahí Bueno No fue lo único que pasó En esta atracción En este lugar Resulta que no se sabe quién La noticia no cuenta detalles De quién fue Si era un empleado O una persona que fue al parque Pero en esta misma atracción Que pasó lo del bote Una persona apareció ahorcada Nunca se supo si esta noticia es real Pero lo que pasó ese día Es que estaban evacuando A las personas Que entraron en pánico Por lo que vieron Estaban todos gritando Y una señora alcanzó a tomar foto Y en la foto Si se veía alguien colgado Pero sea verdad O sea mentira Horrible Entrar a un juego Con tu familia Algo como medio infantil Y encontrarte con un tipo Colgado ahí adentro Ahora les voy a contar Una cosa Que la gente se salvó Salió todo bien por suerte Pero en el mismo lugar De Epcot Donde antes les conté Que uno se prendió fuego El mismo monoriel El mismo lugar así de carritos Tuvo una falla Y piezas del juego Empezaron a salir disparadas Y salieron disparadas Al estacionamiento Donde estaban las personas Casi golpeando a los imitados No pasó nada por suerte Pero volaron Grandes pedazos de metal Que si te pegaba eso No la contabas más Ahora tenemos otro tipo Que se quiso meter Medio infiltrado No sé por qué hacen estas cosas Si no quieren pagar O quieren tener esta aventura De meterse Ilegalmente en Disney Pero un tipo Se le ocurrió Meterse al parque Por donde se metió Por las vías De un monoriel Después de horas De funcionamiento Que pasaban los carritos El tipo esperó Y el tipo se metió Por las vías del monoriel A caminar Pasó su montón de tiempo En 1966 Y cuando les descubren Lo del parque Que le dicen que salga de ahí El tipo se empezó a electrocutar Y fue arrastrado Varios metros Por las vías Antes de morir Fue una total locura Pero nos da la elección Que no hay que meternos En lugares así No se les ocurra Jamás meterse en un lugar O quedarse escondido No hagan esas cosas Porque puede terminar En un accidente Ahora les voy a hablar De 1991 Una niña hizo una broma Como cualquiera de nosotros Le podemos hacer A nuestros hermanos A nuestros primos Amigos Esta chica asustó A su prima Se escondió Y cuando pasó Su prima La asustó En la mansión Encantada de Disney Y al asustarse Su prima Se cayó por un hueco Y fue arrastrada Porque quedó abajo De un automóvil Por suerte Pudo sobrevivir Se salvó Pero obviamente Tuvo lesiones graves Y todo esto Por una simple broma Que ni te imaginas Que puede terminar en eso Ahora toca Hablar de un juego Que ya cerró Yo creo que después De este incidente Dijeron listo Se llamaba Fantasyland Skyway Y le pasó a un empleado Que venían estos carritos Todo el tiempo En los que uno se subía Y te llevaban como en el aire Los carritos estos Tienen todo un circuito Que van y vienen Todo el tiempo sin parar Y a uno de los empleados Lo empujó uno de los carritos Hacia el acantilado Cayó 12 metros Hacia su muerte Otro juego que cerró Luego de esto Ahora les voy a hablar De 1982 También hace mucho En los parques Hay muchas atracciones de agua Muchos toboganes Muchas cosas Pero siempre hay que tener Mucho cuidado Porque te podés ahogar Podés quedar atrapado Y en una de las atracciones Que era un tobogán Un niño se quedó ahogado Cuando terminó de bajar del tobogán No sabemos como quedó atrapado Cuando cayó el tobogán Pero esta atracción Termino con su vida Y seguramente cerraron el lugar Porque no quieren Que haya más problemas Ya les dije Los parques estos son increíbles Yo lo pasé muy bien Cuando fui Pero a lo largo de los años Fueron escondiendo Muchos accidentes Cosas aterradoras Hay más para hablar De estos temas Si les gusta Comenten Si quieren otras partes Gracias por dar me gusta Compartirlo Suscríbete al canal Nada más que decir amigos Así que nos logramos A la próxima Cuídense Yo soy Lucas Hastel Bye I'm 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 ¡Gracias!